Quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones. Quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones. Quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones. Quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones. Quiero ser luz a las naciones. Quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones. Quiero ser luz a las naciones, quiero ser luz a las naciones. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video